Música 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 Silencio, buen favor, silencio Silencio, buen favor, para que todos los que estén independientes Silencio Silencio Música Excelencia, excelencia, excelencia Música Silencio, buen favor, esta carrera es determinante para ver quién pasa a la segunda y primera posición Nos damos 1, 2 y 3 Música Con calma, con calma, nos ha terminado la carrera Se termina en la línea Nos ha terminado Silencio, por favor, silencio, por favor Silencio, por favor Silencio, un aplauso Silencio, un aplauso Un aplauso Música Música 000 Sini Música Silencio, buen favor, silencio Silencio, buen favor, silencio Música aplauso, aplauso esta ultima carrera determina quien será el ganador del RC Expo Rating 2017 pues el listo, silencio, compradores listos, 1, 2 y 3 silencio por favor silencio aplauso, aplauso, aplauso un aplauso, un aplauso silencio, silencio por favor corredores listos, 1, 2 y 3 번째 полез, полез aplauso aplicação aplausos Silencio por favor, silencio, se lo ha decidido Lo ha decidido, señoras y señores